Toda esta cosa que estamos diciendo también la voy a usar para el coche. Bien, perfecto. ¿Se te dejó la tortuga también? Sí, la tortuga del sol. Bueno, vamos con los ojos abiertos de Dani Godoy, un amigo de Rosario, un gran compositor. Con los ojos abiertos. Nada florece subestimando a la flor, mucho menos el que riega solo por regarse. La luna ya salió encandilándonos, con un solo rayo enhebrando mi sombrerrante. Será la noche o el día indescifrable luz, suelo descansar despierto para evolucionar. Tal vez pienses que estoy dormido, ya entenderás que solo voy soñando lúcidamente. La luna ya salió. La 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 Y todo lo imposible se derrumbará al fin Descubriendo y afinando la oscura claridad Siento un concierto de lechuzas en mi mirar Espegnado en el origen pretendo avanzar Y otra vez el aroma de la decisión Me perfumaré con la paz de no traicionarme Tal vez pienses que estoy dormido Ya entenderás que solo voy soñando lúcidamente Llegar de noche Gritos lejanos Rompe la luna, tiembla de miedo algún llango De salamancas llaman campanas Los hombres quieren matarse empuñando un arma Ya no se ríe Venden su leña Ya no agradecen que el río les dé su arena Solo los niños van de la tierra Son las semillas pa' ser las buenas cosechas Y aunque en las puertas Y aunque en las puertas Que afuera Gritan Las ave grises buscando llevarse un alma Sobre los lechos se han hecho nido Triste está el cielo La paz del pueblo se ha ido Ángel del agua Dame tu espejo Dame tu espejo Donde la lluvia de magia prende su vuelo De salamancas llaman campanas Los hombres quieren matarse Los hombres quieren matarse empuñando un arma Lucha que sueño Fiero he tenido Nubes de humito Nubes de humito A mi pago se han subido Silba una pava Cantan rubialas El monte ríe Le da ojos a mi esperanza Lo con pelo La matriz Para...? ¿Vamos? Vamos ¿Está apreendo? Sí De mi tierra ya aprendí Y he venido a sentir que vibro con un amor Y en su grito legendario creciendo Ay, de alcarroba dulce se llenan mi alma y mi corazón De la siesta y más changuitos piensan lo mismo que quiero yo Perderme en el monte al río, rastreándonos Y cuando sacas mojarras sabes que natura te lo dio Aquí es donde soy feliz La magia ya habita en mí Despiertan los joyos llales Silba el crepí Curte el sol el cuero del santiagueño Castiga y se echa a reír Oh Ya 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 De rituales muy antiguos Yo he recibido en el interior La belleza y el sentido De lo eterno Maduro el fruto en el tiempo Y el sentimiento se ha hecho canción Yo voy al encuentro y vivo Con mis amigos tanta emoción Trepar cuando has elegido El árbol mayor Volverme cacuyo en lo alto Y llamar al hermano que partió Aquí es donde soy feliz La magia ya habita en mí Libra un misterio la tarde A lo por venir De regreso a casa se oyen tocar Guitarra, bombón y violín Y llamar al hermano que partió La magia ya habita en mí De regreso a casa se oyen